bueno juan como te parece este chance juan fíjate que yo estaba viendo que estuve aquí ayer ayudando a los muchachos haciendo los hoyos y los postes y yo estoy viendo que está quedando bonito todo mira los torcones, corredores, cocinas, va a quedar bonito esto si fíjate que estaba bien, me estaba diciendo mira este hay un color arriba mira estaba diciendo Rosa fíjate Mari estaba diciendo Rosa que ellos en ese cuarto donde viven están bien estrenos que las camas ya no les caben y yo pienso que ahorita como ella está viviendo aquí con su mamá porque Edwin no está y aunque estuviera pues él está malito todavía pues entonces dice ella que a lo mejor ya terminada la cocina pues da chance hasta de ponernos su cama aquí afuera aquí en esta casa nueva pues si ah que bueno aquí se puede usar un espacio mira para allá un cuartecito para ella y su cocina aquí ve eso digo no pues yo no sé dónde realmente van a decidir ellos dos pero la casa tiene como por todo cuánto tiene Marlos de todo el cajón tanto por cuánto por cuánto tiene 6.50 por 6 creo 6.50 por 6 tiene espacio si tienes espacio bastante o ponerle una sudamaca cuando hay mucho calor ya están buenos los zorcones para poner una sudamaca en lo que hay calor si porque todo esto que ven aquí donde está esta casita vieja se va a agotar se va a arrumbar todo se va a destruir se va a matar toda la lana para cubrirla y aparte de eso pues decía la señora que va a quedar espacio para que entren y salgan los que viven allá en aquella casa de bloco que es su hijo como callejón van a hacer más que todo si porque ahorita ellos ahí no tienen entrada más no tienen entrada es un gran avance mira ahí ya están poniendo ya para poner la lana van a necesitar ayuda en medio van para que levanten si no se va a bondear está largo el tirón está largo está largo pero bueno está haciendo el empate vamos a ver si ya está Rosita por ahí porque queremos ver como sigue Elvin pues ahorita no hemos tenido información de él hola hola como está esa nena bien ay que buena no me estaría en mi cama ah no me estaría en mi cama ay nena así me estaba diciendo hace ratos aquí que hacemos Mari esta nena cada vez que nos mira lo primerito que dices no me trajeron mi cama donde está tu cama donde te dormís quiero ver enséñame vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si no está tal vez alguien ahí cambiándose vamos a ver no es que ya se dan cuenta que solo me mira y lo primero que dice es mi cama no me trajeron mi cama es que igual también me dice Karina por aquí está Rosita a ver por aquí está hola Rosa buenas buenas tardes con permiso todo juntito meto y donde donde se quedan ustedes Ros aquí los tres aquí es donde nos quedamos las tres como ven ahí se quedan o sea que ahí se quedan bien estrechos si aquí te quedas mam si aquí te quedas en el rincón o en la orilla donde te quedas allá o aquí no allá al rincón te quedas para que no te das vuelta si no pongón ahí lo pongo yo porque como nunca te has caído no te has caído de la cama no no solo das vuelta si dice ahí lo pongo yo allá porque como si lo dejo en la orilla se cae pero lo dejo allá allá pero como ustedes saben muy bien que tengo la otra también lo dejo en medio y ella me la golpea por eso estaba diciendo aquel día que yo le pego a mi hermanita y yo no quiero golpearlo ya si ajá es cierto bueno pues yo quiero guardar mi celular TV ajá ahí tienes tu muñeca ah esto es su regalo que le compró dice si pues no la has sacado de la caja no por qué porque como mi papá va a venir yo le voy a enseñar ay cuando tu papá venga le vas a enseñar si ay dios que lindo de veras Rosa hablando de tinta que mencionó ella eso eh como sigue Edvin? pues la verdad Edvin yo y el me llamo verdad? pues preguntando como estabas nosotras verdad? aunque te llamo desde allá donde esta en Guate? si el? si me llamo entonces el me dijo que habían prestado un teléfono de un paciente también de ahí va me dijo que me estaba llamando para preguntar como estabas nosotras con las nenas pues yo le dije que estabas nos bien y el me dijo yo estoy preocupada por usted me dice porque como hacen de sus comidas me dijo el así verdad? si y yo le dije que no se preocupe porque la verdad a mi me están ayudando le dije yo muchas personas han mandado ayuda así con doña Mari y con Pablo le dije yo yo le dije que no se preocupe le dije yo yo estoy triste por ustedes me dijo el así verdad? ajá y vine yo le dije y como esta usted? le dije yo pues aquí estoy triste también me dijo porque la verdad que me saca mucha sangre y yo siento que ya mucha sangre me sacan y yo estoy muy delgadito me dijo ajá y yo le dije tenga paciencia no vaya a andar pidiendo salida le dije porque ahí lo estan curando a usted le dije yo a el verdad? ajá si me dijo y aquí ya como aunque sea poco pero ya como me dijo el así verdad? ajá gracias a dios le dije yo a ustedes ustedes ahí lo estan curando le dije yo es que yo estoy triste me dijo por ustedes digo yo como hacen de su comida me dijo así verdad? y yo le dije que no se preocupara porque la verdad que me estan ayudando ustedes va cuando les llaman que me traigan mis de que comer es verdad? ajá yo se los agradezco a ustedes y a las personas que me estan viendo ahí verdad? que me estan ayudando también por mi situación verdad? se los agradezco de todo corazón rosa rosa fíjate que yo me sorprendo ahorita que tu dices de que el te llamo o sea que como que ya esta mejor porque te acuerdas que las primeras veces el no podia ni hablar son como que se mareaba mas ajá asi es y hoy si el te llamo y ya te dijo todo eso pues significa que como que esta mejorando pues yo digo que si o como lo notas tu? pues yo digo que si porque mas que todo el me hablo verdad? y cuando el estaba aqui no tenia ni ganas de hablar no se el no me hablaba yo le hablaba el se sentia no se muy debil y no tenia ganas de hablar ni a las nenas no le hablaba pero hoy si hablo con su nena le dijo como esta mi nena le dijo y ella le dijo estoy bien le dijo ah estas tomando tu leche si papito estoy tomando mi leche seguilo tomando pero yo estoy triste por usted me dice le dijo la nena a el verdad y el le dijo estas triste pero no estes triste como es ya saben ustedes tambien ella le dice que como ella lo habia acostumbrado de que ibanos al pueblo verdad y alla nos ibanos ella le dice que ella quiere un taco asi verdad y el se lo compraba y eso es lo que ella esta triste verdad porque ahora el ya no esta aqui y ella eso es lo que pide verdad ella le dice papito ya vas a venir yo quiero mi taco le dice ella a el verdad y ella le dice si mamita ya voy a llegar ya te voy a comprar tu taco le dice el a ella si le dijo cuando el llamo osea que el te llamo hoy si hoy por la mañana me llamo ay dios no pues que me alegro porque fijate que si el dice eso es porque va mejorando si asi que me alegro de verdad ojala dios quiera pronto el pueda regresar si le den su salida pero que ya venga sanito ya recuperarse si y pues que bueno rosita pues nos centramos aqui oh Juan porque como dice la nena que quiere su cama pero aqui ya no cabe si ya no cabe si ya no cabe poner otra cama aqui ya no cabe ahi solamente en la casa nueva que si de todas maneras tu aqui estas viviendo con tu mamá si no puedes irte para alla porque ni el esta y aunque estuviera el no puede cuidarles o darle sus alimentos asi en cambio aqui al lado de tu mamá pues ahi si que como dicen vas y frijolitos come ella eso comen todo si asi es ajum pues ah bueno rosa eh ya oyeron que esta como se llama la nena darling darling que darling que darling siempre nos reclama la cama vamos a tener que traerle la de la Diana si si aqui esta bien estrecho ya no hay espacio y aqui se queda alguien todavía en esas tablas si ahi se queda mi hermano Ernesto ah si esa es su cama de Elfo tambien la verdad que no tenemos dinero para comprarle uno tambien a El verdad si que sea aqui en estas tablas lo dejamos este si es dormitorio miren usted esta lleno de camas si la familia grande y la familia grande y y poco espacio si pero bueno yo pienso que ahorita que ya se esta haciendo aqui mas amplitud pues como que ya hay mas facilidades de decir bueno podemos poner esa cama ya en la nueva casa verdad si asi es entonces ya saben ahi amigos pues eh si alguien quiere echarle la mano ahi a la nena o con una azucamita eh mil quetzales valen las camas mate acabamos de comprar dos dos nueve noventa y cinco o nueve noventa nueve noventa nueve noventa nueve noventa nueve noventa cada cama pues ahi pueden llamarle a maria al treinta y dos veinticuatro cuarenta y uno veintitrés y pues hacerle realidad el sueño de esta niña a pesar que no tiene su papá ella no pierde las esperanzas de verlo venir y enseñarle sus cositas que ella le han regalado que dios les consea ese deseo y nosotros vamos a despedirnos acá de este video asi que hasta la proxima nos vemos en los siguientes videos adiós adiós